Y tres niños han sido panelistas durante un foro denominado Plataforma Alternativa frente al Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Provienen de distintas partes del Perú, pero tienen el mismo punto de vista, generar reflexión respecto al protagonismo de los niños y adolescentes en las decisiones importantes. Gabriel y Sefora nacieron en el distrito de Belén, en Iquitos, mientras que Frances de Lima. Lo que nos tomen en cuenta y que no solamente nos consulten, que nos piden nuestro consentimiento junto con la sociedad. No digamos que somos vulnerables, que no nos miren como vulnerables, sino que nos miren como poblaciones visibles, que luchan día a día. Nosotros somos una población confrontadora, niños trabajadores, infancia trabajadora. Nosotros podemos trabajar sin ser explotados. Hay gente que confunde explotación con trabajo infantil. Por ejemplo, yo trabajo, ayudo a mi mamá, me voy al mercado. Estoy ayudando a mi familia en la economía de mi familia. Los tres fueron panelistas de un encuentro organizado por el Instituto de Formación para Adolescentes y Niños. Sostienen que cuando se construyen obras en sus comunidades, no se toman en cuenta consecuencias en ámbitos como el medio ambiente, la salud, la educación y el derecho al trabajo. El panel se realizó en el marco del foro denominado Plataforma Alternativa, frente al Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Con ternura y amor es posible un mundo mejor. Claro que sí.